Un perrito camina en la plaza de alguna ciudad pidiendo agua con un traste en el hocico en un día caluroso. En redes sociales se volvió viral el video de un perrito de color blanco con manchas que fue visto y captado en video en alguna ciudad del mundo. En el video se puede ver que el perrito camina en la plaza con algún tipo de recipiente en el hocico buscando con la mirada a algún humano dispuesto a ayudarlo a calmar su sed. Sin embargo unos segundos más adelante en el video se puede ver al canino tomando agua por lo que aparentemente el perrito consiguió que alguien le regalara un poco de líquido vital. Usuarios en redes sociales comentaron que este perrito nos recuerda que debemos ayudar a los animales desamparados en días con climas difíciles. Otros usuarios comentaron que son increíbles las habilidades de este perrito para comunicarse. Y ahora que ya lo viste, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios.